Para nosotros la idea principal es este acuerdo que firmamos para trabajar una estrategia nacional de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente es de integrar la naturaleza dentro de zonas urbanas y de ver cómo fomentar infraestructura verde multifuncional para este gobierno enfrentar la triple crisis planetaria que estamos viviendo me refiero a cambio climático pérdida biodiversidad y contaminación es una prioridad para eso tenemos vigente desde el año 2022 una ley marco de cambio climático más del 80 por ciento de la población vive en ciudades la manera que construimos y repensamos nuestras ciudades es crítico para hacer frente a esta crisis y darle mayor bienestar a los chilenos y chilenas Esto debemos concebirlo mucho como un llamado a todos o sea esto no va a ser cuestión sólo de los funcionarios sólo de los intelectuales sino que la ciudadanía porque necesitamos para tener una estrategia verde que mucha gente lo sienta propio de distintos lados tiene que ser una estrategia para generar una construcción colectiva amplia de la sociedad de la empresa y del estado de tal manera que repensemos la manera de hacer la ciudad y de vivir la ciudad esta iniciativa trata de lograr todos estos objetivos de desarrollo sostenible básicamente a través de la integración de la naturaleza dentro de nuestras ciudades pero también con un enfoque en las poblaciones más vulnerables mujeres niños niñas pueblos indígenas y a migrantes y otros